¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los dirigentes del Partido Demócrata que saben de sus limitaciones de concentración, para decirlo suave, lo hayan expuesto, aunque haya practicado en Camp David, a una hora y media, durante una hora y media, quiere decir, frente al tírex suelto que es Trump. Y también fue vergonzoso porque eso permitió pasar inadvertidas acerca de 30 afirmaciones inexactas, falsas o mentirosas de Trump, mucho más que las que hizo Biden. Y saben qué, señores, este es nuestro principal socio comercial y estratégico, eso es la potencia número uno del mundo todavía, aunque otros dicen que es China y algunos especulan con que es Rusia. En manos de estos dos líderes políticos va a estar el mundo en los próximos cuatro años. Bueno, vamos a examinar si es así o no, por qué, qué viene luego, qué nos pudo llevar a esto con la que sin duda en el Ecuador es la mejor conocedora de cómo funciona el sistema político de los Estados Unidos y el electoral, que es una consultora política formada ya y una estratega de crisis sobresaliente. Estefany Macías con nosotros en los próximos 60 minutos. Sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con FEDA, a su manera, opinión con propósito, democracia. Yo me muero de ganas de escuchar la opinión de Estefany Macías sobre la materia planciada, así que le doy paso, después les cuento por qué medios estamos. Gracias por aceptar la invitación, es la única invitada, no tenemos a nadie por Zoom, ni lo necesito, ni quiero opiniones divergentes o distintas, sino explorar una sola. Ahora, su balance del debate de anoche. Antes de entrar en el debate quisiera aumentar algo más a la introducción. ¿Por qué es tan importante? No solo porque Estados Unidos es importante, es una potencia mundial. Hoy estamos hablando de casi, de acuerdo a 1.800 migrantes hoy, ecuatorianos hay 1.600.000 más menos, de los cuales 600.000 son ilegales. Se calcula que de lo que va del año hay algo a más como 116.000 ecuatorianos que han sido retenidos en la frontera. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que nos están viendo hoy, el debate, cuando escuches de migración y de las políticas de ambos lados, y la palabra regularización, es importante para todos los ecuatorianos que están allá soñando con la regularización. Qué vital empezar con esa precisión. Ya verán que migración o inmigración fue uno de los temas que se discutió. Y tendremos un fragmento, un byte, como le llaman más adelante. Ahora sí, Facebook y YouTube es la vía por la cual nos pueden seguir de ver a su manera. En Extreme TV Cable estamos por Vito TVO, canal 15. Si prefieren alta definición, en el mismo Vito TVO, 709, Extreme TV Cable. Direct TV, el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9. En Manaví, solo allá, señal abierta. Además... Gracias a RTU estamos en todas las cableras. Direct TV, canal 177. CNT, canal 12. TV Cable, canal 69. Claro TV, canal 30. Y Cable Unión, canal 9. El número aproximado de hogares conectados solo en esas cableras es mayor a 40.000. Carlos. En radio, en cambio, nos pueden seguir por 101.3 FM, Radio Centro. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. Guayas, Santa Elena, es la cobertura local. La cobertura local, Candela con K, 89.3 FM, desde Puerto Viejo para todo Manaví. La bonita del centro del país, desde Río Bamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, también 89.3 FM. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Una explicación y disculpa breve. No advertí ayer que los derechos de autor de la Copa América incluían las declaraciones de los futbolistas en... ¿Cómo es que le llaman? Pedro Sona, ¿cómo le llaman esa cuestión? En la zona mixta. Y no usamos imágenes de los partidos y resulta que las declaraciones en la zona mixta también están incluidas. No voy a discutir ni a cuestionar eso, será asunto otro momento. O sea, disculparme con ustedes porque no encontraban el link del programa en YouTube. Está el link del programa en Facebook y lo pueden ver en mi cuenta de Twitter. Lorena Uchoa, ahora sí. Empecemos recordando lo que fue el trance más preocupante respecto al extravío, para decir lo suave del presidente Biden en el debate de ayer. Es un fragmento muy corto de aproximadamente 35 segundos. La fuente CNN. No es necesario traducirlo al español para que ustedes vean lo penoso. Y la forma en que el debate fue producido y televisado tiene un doble mensaje. Le están poniendo la atención al speaker que interviene en ese rato y a las respuestas que gestualmente da Trump. Asombro y burla. ¿Cómo explicar eso? Hay que irnos un poquito más atrás. En el debate anterior en el cual Trump estaba para la reelección y estaba contra Biden, ¿qué es lo que sucedió? Trump y el camp que le dicen, el equipo de Trump decía hoy, nos equivocamos en las formas. Trump estuvo muy agresivo en ese debate, lo interrumpía mucho, se veía autoritario. Pero de alguna manera reforzaba el concepto que se tenía de este autoritarismo. Y Biden se veía como este candidato elocuente. Demócrata, tolerante. Pasamos cuatro años después y ¿qué vemos hoy? Trump acepta un debate con un formato de CNN diferente. ¿Por qué diferente? No tenía público. Eso servía para un dinamismo, pero también al final del día, y déjame terminar, solo era la parte de público y que no podías interrumpir porque el micrófono se apagaba. En teoría eso iba a ayudar al dinamismo del debate. Desde un punto de vista de Trump, Trump lo supo manejar. Lo que no se sabía era lo que iba a pasar el día de ayer con Biden. Este formato favoreció a Trump. No sabía. O sea, su entorno sabía que el señor tiene una senilidad avanzada. Pero escúchame a dónde va mi hilo conductor. Lo que yo me refería es que en este formato, en el cual iba a favorecer de alguna manera, ayudaba a Biden porque Biden no era tan rápido al responder, al interrumpir. ¿Qué es lo que sucede? Cuando no tienes público en contra que te grita, y Trump no se exacerba por lo que escucha, y le quitas el micrófono, entonces igual no puede responder, de alguna manera favoreces a estas formas y mantener el guión de Trump. O sea, eso explica por qué el equipo, el camp, como tú le llamas, disculpen el tuteo, como usted le llama, de Biden lo lanzó al ruedo. ¿Eso explica? Yo creería que no se dieron, la lectura no fue tan grande, y no se dieron cuenta que lo que estaba haciendo era favoreciendo a Trump, porque en esta dinámica, si nadie le dice nada y se apaga el micrófono, entonces de alguna manera tiene que cuidar la forma. Tú conoces lo especializados que son los ambientes en Estados Unidos para asesorar en este tipo de cosas. No me digas que, para usar una frase gringa, they miscalculated, se equivocaron en el cálculo. Corrieron el riesgo y Trump hoy en día, en la campaña, necesitaba, en lo que le dicen del contraste, él necesitaba tener una pantalla al lado del otro para verse vigor, ver dinamismo, para que se vea mucho más joven y mucho más activo. ¿Corrieron el riesgo por qué, Stephanie? Ellos prefirieron pagar ese precio de, tal vez ese formato pudiese favorecer a Biden, sabiendo que tenerlos a los dos en cámara iba a favorecer a Trump. Ok, me parece increíble la versión, pero proviene de un especialista. Y no porque haya visto mucho Netflix yo. Ese tipo de casualidades no ocurren. En la consultoría política en torno a un candidato a la presidencia o presidente de los Estados Unidos, no ocurren. Ya, vamos a tratar de indagar las otras hipótesis sobre esta, pero previamente algo más, Lorena. Ya que estamos refiriéndonos primero a lo que denominé extravíos mentales del presidente Biden, veamos también en inglés otro penoso momento. Estamos hablando del tema del aborto aquí, que es crucial. Pero prefiero que lo escuchen titubear a él. More border patrol and more asylum officers. President Trump. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Hamas cannot be allowed to be continued. We continue to send our experts and our intelligence people as to how they can get Hamas like we did bin Laden. But he said the only one who wants to keep going is Hamas. Actually, Israel is the one. And you should let him go and let him finish the job. He doesn't want to do it. He's become like a Palestinian. But they don't like him because he's a very bad Palestinian. He's a weak one. On January 6th, we had a great border. Nobody coming through. Very few. On January 6th, we were energy independent. On January 6th, we had the lowest taxes ever. We had the lowest regulations ever. On January 6th, we were respected all over the world. All over the world, we were respected. And then he comes in, and we're now laughed at. We're like a bunch of stupid people. I said, peacefully and patriotically. He encouraged those folks to go up to Capitol Hill, number one. I sat in the dining room off the Oval Office. He sat there for three hours. Three hours watching, begging, being begged by his vice president. The only person on this stage is a convicted felon is the man I'm looking at right now. And the fact of the matter is, what he's telling you is simply not true. But when he talks about a convicted felon, his son is a convicted felon at a very high level. His son is convicted, going to be convicted probably numerous other times. He should have been convicted before. But his Justice Department let the statute of limitations lapse on the most important things. How many billions of dollars do you owe in civil penalties for molesting a woman in public, for doing a whole range of things, of having sex with a porn star on the night while your wife was pregnant? I mean, what are you talking about? You have the morals of an alley cat. Give me a minute, sir. I didn't have sex with a porn star, number one. Number two, that was a case that was started and moved. And by the way, I told you before, I'm happy to play golf if you carry your own bag. Think you can do it? That's the biggest lie that he's a six handicap of all. I was eight handicapped, eight, but I had, you know how many good? Uh-huh. ¿Se trabó aquí o se trabó allá? ¿Dónde se congeló la imagen? ¿Aquí? O sea, ustedes están a favor de Trump. Claro, lo congelan al pobre Biden. Adrede no traduje, primero porque es muy rápido, segundo porque al hacerlo impido, qué pena para quienes no entiendan inglés, después tendremos fragmentos en español. Que vean ustedes el ritmo, la intensidad y la diversidad del debate, lo bajo del timbre de voz de Biden, lo opaco que es y sin embargo, lo agresivo en dos o tres trances. Por ejemplo, estaban hablando de aborto, luego pasaron a migración, de jamás, de fronteras, de impuestos, de que son la potencia más respetada del mundo o no. Y llegan a un punto en que dice, Biden, el único villano aquí eres tú por tal cosa. Y le dice, no, tu hijo es el que está condenado. Se refiere a Hunter Biden. Y pasan a la parte más dura de la acusación de Biden. Tú estabas teniendo relaciones sexuales con una actriz porno mientras tu mujer estaba en cinta. Y le contesta a Trump, eso no es verdad, eso es falso. Para acusarme de eso trajeron de otra parte un juez que no le correspondía estar acá. Y le dice, Biden, tienes menos moral que un gato. Ese es un animal celebre por su promiscuidad indistintamente. Y terminan con un desafío físico. Puedes cargar tú una maleta como la cargo yo, etc. ¿Alguna vez ha habido algún debate así en los Estados Unidos? Yo creo que tenemos que analizar cifras. De Trump, de 41 minutos que habló, atacó 18 a Biden. Biden, de 36 que habló, atacó 12 a 52. Más allá de los temas, usted maneja los temas de tenis, son los errores no forzados. ¿Qué es lo que sucede? No solo falla Biden en la manera. No devuelve las pelotas cruzadas que eran fáciles para él. Uno, 6 de enero es conocido porque recordemos que el 6 de enero es cuando los que apoyaban a Trump se toman el Capitolio para evitar... Y quiere dar un golpe de Estado, claro. Para evitar que... Impedir la proclamación de los resultados de las elecciones. Ese 6 de enero, todo lo que alberga esta comunicación tiene muchas situaciones que refrescan o recuerdan a la ciudadanía sobre este caos. A tu ciudadanía, no a esa ciudadanía. A los Estados Unidos no le importa ese tema ahora. Hoy día la polarización es tan grande que también tienes que pensar en los independientes. También tienes que pensar en el que se está cuestionando si Biden es el más idóneo. Bueno, acordémonos de algo interesantísimo. Estados Unidos siempre, siempre ha tenido la fortaleza de su democracia. Puedes estar a favor o en contra, pero su democracia siempre ha sido férrea. Ok, debió apelar el 6 de enero. Debió apelar el 6 de enero. ¿A quién más debió apelar? Habló sobre el aborto y no habló sobre Roe vs Wade. Recordemos que este año hubo un reverso. La Corte Constitucional revertió ese dictamen. Y eso para las bases de Biden son importantísimos. Si se hubiera subido a esa camioneta, como hicimos coloquialmente en Ecuador, podía explayarse porque sus bases electorales hablaban mucho y apoyan esto. Claro, amplió el derecho al aborto, ese pronunciamiento. ¿Qué más? Dejó pasar 6 de enero, dejó pasar Joe Wade, dejó pasar lo de los judíos. Recordemos que Trump ha apoyado muchísimo a los judíos. Por supuesto, su hija Ivanka hizo Jerusalén como parte de Israel, lo cual está de acuerdo a sus creencias. Pero también es cierto que los jóvenes americanos, especialmente en los estados como California y Nueva York, han hecho grandes manifestaciones a favor de Palestina. Él pudo haberse de nuevo subido esa camioneta para de nuevo conectar y empatizar con su audiencia. Stephanie, esos errores no forzados, son producto, y desde luego esto es difícil saberlo si no estás adentro, de que a él se le fue la memoria, de que en ese rato no lo creyó importante, de que no lo recordó o de que el equipo no lo disciplinó para eso. Tú nunca dejas de responder algo que te ayuda para argumentar y aportar a tu narrativa. Yo creo que se le pasó. No cumplió la disciplina planificada. Lorena. Cabe recordar que a principios de año se le preguntó a la secretaria de prensa de Biden durante una intervención de él en Las Vegas lo preocupante de que haya dicho que había conversado con el presidente de Francia, Mitterrand, jefe de estado que ha muerto ya hace varios años. Ya en esa época había esta preocupación. Le dice el periodista que tres cuartos de los electores están preocupados por la salud mental, el estado mental del presidente, que había dicho que acaba de conversar con Mitterrand, que murió en 1996. Y la secretaria de prensa dice, yo no voy a atender a esa pregunta. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué lo traigo a colación? Este es un issue que viene hace rato. Y vuelvo a repetir, la familia, el entorno político de él y su partido se resiste a desconocerlo. ¿A qué hay algo más? ¿Querían que pase lo de ayer para forzar a otro candidato? No, no creo. Creo que él tiene, propio de la edad, tiene buenos días como tiene malos días. Ayer fue un mal día. Dentro de poco vamos a ver un video en el cual se lo ve mucho más ágil, mucho más dinámico y podremos identificar que ayer lastimosamente fue un mal día para él. ¿Qué es lo que podemos sacar de este debate? Cuando nos sentamos y hablamos de muchos debates, decimos, bueno, los debates no influyen tanto. El debate de hoy sí. El debate de ayer sí va a influir. Y hay una lámina que trajimos en la cual mostrabas a los republicanos, a los demócratas y a los independientes. Y le hacías la siguiente pregunta. ¿Qué te queda del debate? Y en esa lámina que sale de republicanos, independientes y demócratas, dentro de todas las palabras, algo que se queda es old, es mayor. Viejo. ¿Qué sucede con esto? Cuando Biden tenía un fantasma que espantar el día del debate, que era su edad, tenía que demostrar que tenía la capacidad para liderar. Y Trump tenía un fantasma que espantar, que era el autoritarismo, la agresividad, sus formas. Resultó que Trump los pudo espantar y Biden lo que hizo fue asustar a todos sus electores con ese fantasma. Producto de eso, según una medición inmediata de CNN, 67% dicen que ganó el debate Biden, pero solo un 14% dicen que cambiarían de opinión, para que vean lo relativo de la impresión de la gente versus lo que verdaderamente son los electores. Y aquí está el video al que se refería Stephanie Macías de esta mañana de Biden, con una actitud distinta en que, dicen muchos de sus colaboradores, solo fue un mal día. No necesito seguir con más, es otra persona. Ya sé que no soy un hombre joven, sonriente, fresco. Yo voy a ganar esta elección, dice. Lo cedaron pues, Stephanie. Y volvemos... Le pusieron algo esta mañana, por Dios. No lo sé, pero lo que sí podemos hacer es volvemos a la estrategia del americano. En la campaña anterior tenía las gafas Ray-Ban, andaba en el carro. Hay que abrir paréntesis, para los que nos están escuchando. Biden no es que ha envejecido en cuatro años y ahora está. O sea, hace cuatro años venían post-pandemia. Eso significaba que todavía estábamos más o menos guardados. La campaña no era tan activa porque estábamos todavía con las restricciones de COVID. Hoy en día vemos un mensaje que lo presentó hoy día que dijo lo siguiente. Somos como los americanos. Cuando nos caemos, nos levantamos y nos levantamos con fuerza. Esa reminiscencia de ese americanismo y esa garra que la está mostrando hoy día post-debate. Ok. Tenemos más preguntas que explorar sobre este apasionante tema que Stephanie Macías comenzó bien diciendo, más allá de todo el peso que tiene los Estados Unidos en el mundo, por qué nos afecta a los ecuatorianos. Lorena. Cuando volvamos, nos centraremos en el contenido del debate Biden-Trump, claramente soslayado en función de las incidencias formales del debate. El debate Trump-Biden en Estados Unidos fue una peligrosa demostración de que las ambiciones políticas llegan al extremo de ridiculizar al presidente de la mayor superpotencia mundial con tal de relevarlo en la Casa Blanca. Las series de Netflix se quedan cortas. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Juntos resolvemos el día a día. E impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante. Sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Banco Bolivariano, contigo. Banco Bolivariano, contigo. Banfinden Blanca, contigo. Banco Bolivariano, contigo. Banco Servientes. ¡Suscríbete! Ready to receive Are you ready to receive Are you ready Are you ready Are you ready for Are you ready to give Full ahorro con Full Claro Porque tienes Full Gigas Full Velocidad Full Llamadas Y full diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos. Combina todo y paga menos. ¡Contrátalo ahora! Verá a su manera, crítico e independiente. Debate Trump-Biden, penoso espectáculo. Ahora, ¿con qué resultados estamos analizando? ¿Por qué? También, y sin duda en breve, ¿a dónde terminará esto? Antes les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las tres cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 48 horas después y a las 6 de la mañana. 100 mil vistas al mes allí, 4 mil diarias en promedio. El periódico digital Ecuador en vivo sube un resumen a su portal principal y página de noticias. Y en el oriente nos reproduce Nina Radio, 104.7 FM, solo que 24 horas después, en este caso sería el lunes. Y a las 13 horas, Lorena. Antes de entrar en el contenido del debate de ayer, recordemos dos acciones que inmediatamente recogió la cadena CNN, claramente pro-Biden. Una hace notar que Trump no salió tan mal parado. Y otra que corresponde a un ex colaborador de él en la Casa Blanca en el sector ambiental. Simplemente declara su pena y dolor por el desempeño de quien antes fue su jefe. The old man versus the con man. I can walk you through how I'm supposed to see it and say it, but I just want to speak from my heart. I love that guy. That's a good man. He loves his country. He's doing the best that he can. But he had a test to meet tonight to restore confidence of the country and of the base, and he failed to do that. And I think there's a lot of people who are going to want to see him consider taking a different course now. We're still far from our convention. And there is time for this party to figure out a different way forward if he will allow us to do that. But that was not what we needed from Joe Biden. And it's personally painful for a lot of people. It's not just panic. It's pain of what we saw tonight. Y dice que no es pánico porque ese panel de CNN comenzó con un periodista de CNN diciendo que hay pánico en los cuarteles demócratas que nunca ha recibido tantos mensajes de temor, dolor, pena, deserción de la cúpula demócrata. Y a quien acaban de escuchar es o fue un consultor ambiental en la Casa Blanca y plantea claramente que se tiene que retirar. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo se debe hacer eso? ¿Quién sería el relevo? Solo para analizar un poco lo que pasó ayer, no solo es la edad. Mi lectura es que cuando hizo la preparación para el debate, su manera de contrarrestar este fantasma de la edad era llenarlo de datos, que muestre cifras, que se lo vea conocedor y manejador de temas, que tepa todos los temas. Y a veces en estrategia, cuando tratas de abarcar mucho y desconociendo que eso también requiere tiempo, energía y un desgaste, sin considerar los nervios del candidato y presidente, que obvio que los va a tener. Fue una sobrecarga. Entonces yo creo que él tenía mucha información, se había memorizado todo, lo conocía, pero ayer fue un mal día, entonces no lo pudo procesar. No, lo que dices está claro, el equipo falló. Yo creo que debieran haber hecho. A cualquier persona con 20 años menos afecta lo que tú dices, con esta presión, la edad que tiene y los extravíos, como le llama Lorena, ocasionalmente le dan, imagínate. Porque yo creo que cuando haces la estrategia, tú también anhelas los clip bites después y entonces dices, bueno, voy a sacar uno en el cual él habla de sus beneficios del gobierno y habla de X millones, coma, 400, no sé qué, del no sé cuánto, el porcentaje, y lo ves que están manejando las cifras. Ayer se abrumó, al punto en el cual hay un video que yo a veces coloquialmente decimos, si me vas a ayudar así no me ayudes. Entonces, que la mujer... Estefany, tú no puedes creer que esto es casual. La mujer le ayuda a bajar por las gradas después para que no se caiga. Hay un video de la mujer después que dice la primera dama, dice, el que más conoce las cifras, el que más respondió y la gente aplaudía. Yo creo que llegó un momento en el cual cuando el manejo de crisis hay una herramienta y hay un dogma importantísimo. Cuando todo se está moviendo en una arena moviliza, dejen de moverse. Entonces, yo creo que después del debate, lejos de todos tratar de poner su granito de arena, el manejo de crisis diversión, nadie se mueva. Tú me vas a decir paranoico, pero esto es una conspiración. Yo no creo en la conspiración. Es la única manera en que lo iban a lograr hacer desistir a él y mover a todo el estatus demócrata como lo han logrado. Si no, no se retiraba por estas convicciones que hay. ¿Y por qué Trump, por Dios, es un contraste terrible, está a punto de ser metido preso, etcétera? Yo he sido académica en Estados Unidos y creo fielmente y fervientemente en la democracia. Y yo creo que Estados Unidos, a pesar de todos los golpes propios de la polarización ciudadana... Pero por ese objetivo, para que sobreviva la democracia, como Trump lo consideran los demócratas, un peligro para la democracia, y seguir con este candidato hacía que ese peligro gane y que cambie el candidato. Solo que como no lo pueden convencer o no lo quieren convencer, o hay un sector en el Partido Demócratas que cree o quiere lo contrario, quiere adrever, algunos demócratas quieren que Trump gane, lo dejaron. Debo confesar que parte de mis análisis son hechos. Y eso, a tu opinión, no son los hechos. En toda la investigación y todo el análisis y todo lo que he leído, no existe un solo hecho que me pueda llevar a una conclusión. O sea, tú solo crees en lo que está sobre la superficie, no bajo la superficie. No, pero creo que dentro de una estrategia, veo una estrategia de tratar de que Biden le haya ido bien. No le funcionó porque estuvo cansado, porque estuvo abrumado, pero yo sí vi una estrategia atrás. Vimos una estrategia de no tener público para tampoco abrumarlo. Vimos una estrategia de que no le apagas el micrófono a Trump para que no lo confunda. Una cosa más, ¿por qué anticipar el debate? Normalmente los debates se dan cuando los dos candidatos hayan sido nominados. ¿Por qué? Creería yo porque los dos estuvieron dispuestos. Si estás en una cadena nacional. ¿Por qué? ¿Por qué le conviene a Trump o por qué le conviene a Biden? Me parece, primero hablamos de Trump, el objetivo era tenerlos para contrastar. Y el objetivo de Biden era porque en teoría iba a estar preparado y iba a poder lanzar y atacar a Trump con los múltiples temas. Y dijiste que solo a Trump le funcionó. Porque Biden no pudo organizar ni fue elocuente y dejó pasar lo que te mencioné, los cinco temas que eran una fortaleza de sus bases electorales. Y eso para Stephanie Macías es simplemente una equivocación o mal cálculo de su equipo de campaña o una mala noche del candidato. Yo creo que el candidato ya se abrumó. Tú no le puedes diseñar una estrategia como la que me acabas de contar a un candidato en esas condiciones. Pero el candidato, pero estamos hablando de un candidato de ayer y el candidato de hoy. Hoy día Biden fue un hombre elocuente, habló de... Sin Trump al frente, claro. No, pero es que... A las 10 de la mañana, claro. Pero olvídate del tema de Trump. Él hoy fue un buen día, ayer fue un mal día. Ok. Ahora, analicemos lo que ha sido soslayado y recién ahora se comienza a escarbar un poco. Algunos de los temas que se discutieron. Ahora sí, esta vez con versiones en español de la cadena CNN. Veamos uno de los temas cruciales de los cuales difieren Biden y Trump. El aborto. Van a destruir el Seguro Social. Este hombre va por sí solo a destruir el Seguro Social. Millones y millones de personas que están entrando acá están tratando de darle Seguro Social. Él va a eliminar los beneficios del Seguro Social. Va a eliminar el Medicare. Él tiene la razón, la manera que terminó su oración. Es una vergüenza lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos cuatro años. Es algo increíble. A países exteriores. Soy muy amigo de muchas personas. No pueden creer lo que le ocurrió en los Estados Unidos de América. Ya no nos respetan. No le caemos bien. Le damos todo lo que ellos quieren. Y piensan que somos estúpidos. Piensan que somos gente muy estúpida. Pero lo que estamos haciendo a favor de nuestros países, ellos no dan nada a cambio. Lo que ha hecho este hombre es absolutamente criminal. Pregunto, ¿funcionan acusaciones así con el electorado norteamericano? Tenemos que entender que una de las fortalezas de Biden en su carrera política ha sido su relanciamiento internacional. Él es un estadista y ha logrado las relaciones bilaterales con otros países. En el Congreso, en el Senado lo hacía y lo lideraba. Entonces, cuando él golpea sobre el relacionamiento con países, está golpeando sus credenciales. Él es conocido por esto y él lo sabe. Es un golpe estratégico hacia Biden. Lo que aquí también quería decir es, no estoy desconociendo lo obvio. Lo obvio es que Biden, ayer, hoy y tal vez antes de ayer, y tal vez mañana, su edad es un tema. El problema del debate y la consecuencia del debate es que si antes era uno de los temas, hoy es el único tema. Ok, vamos a seguir en ese único tema, Lorena. Cuando volvamos, otros dos temas fundamentales abordados en el debate de ayer. La migración, por un lado, y el desempeño como presidente de cada uno. El debate Trump-Biden en Estados Unidos fue una peligrosa demostración de que las ambiciones políticas llegan al extremo de ridiculizar al presidente de la mayor superpotencia mundial, con tal de relevarlo en la Casa Blanca. Las series de Netflix se quedan cortas. Recorre todo Ecuador Con el Nissan X-Trail e-Power Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Composición de productora. Con soluciones que el día a día a día de la semana. Incluso, no tiene sentido. ¡Vamos, nena ayer! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les recordamos que en Ecuador la señal de Macrodigital Televisión la pueden ver por las siguientes cable operadoras. CNT Play todo Ecuador y Galápagos. Once Play en Canal 18 todo Ecuador y Galápagos. Colorado Visión Canal 5 en SD y 45.4 en HD provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Supercable Macará Canal 48 en SD y 20.5 en HD provincia de Loja. Vallevisión Play en Ciudad de Quito. En los Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Son más de 14 mil los conectados en esta plataforma, principalmente ecuatorianos. Carlos. Me acordaba que dejamos en responder la pregunta en el bloque anterior. Si Biden tiene que step down, como dicen los gringos, hacerse a un lado, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo opera eso? Hay dos maneras de hacerlo. La una es si él decide hacerse a un lado y otra manera es si alguien decide desafiarlo en la convención. Hay un precedente. En 1980, Edward Kennedy desafía al presidente a Carter en 1980. ¿Qué sucede? Carter gana y no pasó nada. Hay que diferenciar lo que es las primarias de la convención. En las primarias es una campaña interna donde hay varios partidos y los delegados escogen azul. La convención es el lanzamiento oficial del presidente o del candidato en el cual los delegados presentan su voto. Yo que represento al Estado X, hago. En el caso específico de Biden, Biden ganó el 95% de los delegados. Eso se representa en más o menos 3.800 y pico de delegados. El 19 al 22 de agosto en Chicago es la convención. ¿Qué es lo que sucede? Si alguien quisiese desafiar al presidente, tuviese que hablarlo antes y decirlo, presentarse y buscar más o menos 1.969 delegados que lo apoyen para desafiar al presidente. Aquí hay algo chiquito. En muchos estados tienes que registrar el candidato, demócrata y republicano, hasta una fecha específica. Esta fecha específica es antes de la convención. Entonces, si alguien tratara de desafiar al presidente electo, le va a costar un poco por los tiempos. Ok. Ese alguien hoy es Robert Kennedy Jr. De paso, muy amigo de Álvaro Novoa Pontón, padre del actual presidente del Ecuador. Fíjense todas las implicaciones que esto tendría. Hay un tema específico. Esto es si es en la convención. Correcto. Si él se retira, hay un proceso en el cual se ingresa para identificar al nuevo candidato o si alguien lo desafía. Pero hay otro tema. ¿Qué pasa si él se retira después de la convención? Después de la convención lo que se dice es que el partido demócrata, sus senior leaders, más los gobernadores demócratas, escogerían el candidato y no habría una votación de los delegados. Eso es post-convención. Estoy seguro que los demócratas estarán evaluando cuál es el momento mejor para que eso se haga. Pero me la juego porque lo harán. Es más, si no lo hacen, pierden la presidencia. Salvo, y eso es una cosa que no conozco el sistema legal de los Estados Unidos, que el proceso que le están siguiendo a Trump termine con él inhabilitado para participar. Pero allá y acá todo el mundo es considerado indocente hasta que no recibe una sentencia final ejecutoriada. Volvamos al contenido con dos temas pequeñitos. Lorena. El ex presidente Trump aseguró que Joe Biden está arruinando la seguridad social de su país al permitir la entrada de miles de migrantes que acuden a mecanismos de salud sin aportar para ellos ni ser quienes deben recibirlo como prioridad. Mira, tuvimos la frontera más segura en la historia de nuestro país. Todo lo que había que hacer es dejarla. Todo lo que hacer era dejarla. Pero él decidió abrir nuestra frontera, abrir nuestro país a personas que vienen de prisiones, personas que vienen de instituciones para dementes, asilos para los locos, terroristas. Tenemos el número mayor de terroristas que están entrando en nuestro país ahora. Todos los terroristas de todas partes del mundo, no solamente de Sudamérica, de todas partes del mundo, del Oriente Medio, de todas partes del mundo, están viniendo acá. Este tipo la dejó abierta. Los únicos terroristas que han cruzado la frontera son los que vinieron y mataron bajo la administración de él, de Al-Qaeda, mataron a tres personas. Tres soldados estadounidenses. Los asesinaron. Ese es el único terrorista que han venido. Yo no he dicho que ningún terrorista haya pasado, pero no es cierto. No hay ningún dato que apoye lo que él dice. Sobre esto, Andrés Oppenheimer, decía hoy en un artículo sobre el falso debate respecto a la migración, se llama que 40% de migrantes entraron menos en este año durante Biden que lo que entraban con Trump. Pero, ¿qué es lo relevante para nosotros de la posición de uno y otro frente a la migración? El primero es la narrativa. La narrativa en la cual, esa narrativa en la cual habla de la migración como invasión, criminales, genera también un problema ya adentro para los que están en proceso de regularizarse y legalizarse, porque el migrante cada vez más se asocia como una connotación negativa. ¿Qué es lo que sucede? El año pasado hubo 2.3 millones de migrantes que cruzaron la frontera. Trump lo hace de una manera estratégica y repite varias veces, la frontera está abierta. Porque él, para sus electores, repite la frontera está abierta. Para el que nos está escuchando, la frontera no está abierta. Y lo otro habla sobre las drogas y el fentanil. ¿Por qué? Porque una de las grandes crisis que atraviesa Estados Unidos es la crisis de los opioides y del fentanil. Cuando posiciona que Estados Unidos está ingresando las drogas por esa frontera, Biden le dice, nosotros con México tenemos una nueva tecnología para identificar. Él defiende la postura, pero Trump le está hablando a esas bases que tienen a sus hijos y que están preocupados por la crisis de drogadicción y que están preocupados por la migración. Antes migración era un tema importante en la de Biden. ¿Una política migratoria como la de Biden convendría más a los ecuatorianos que una política migratoria como la de Trump? Yo creo que hoy en día los ecuatorianos y los latinoamericanos, los migrantes que están ya regularizados y en proceso de regularizarse, según las encuestas, quieren unas manos más duras en cuanto a la nueva migración. De hecho, cada vez... ¿Aún los propios ecuatorianos regularizados allá? Los migrantes están queriendo, los migrantes que están en proceso de regularizarse, quieren una mano más dura en tema de inmigración. Y también es cierto, hay dos temas importantes. Uno, los demócratas siempre han tenido el favoritismo hacia los... No, los latinos han favorecido a los demócratas. Estaba traducido en inglés español. El día de hoy hay unas encuestas que dicen que el 47% de los latinos estaría dispuesto a votar por Trump por una de sus cosas, por las políticas migratorias. Hay algo interesante. En los swing votes, que son los swing states, que son los estados... Los estados que deciden a qué lado se va a la elección. Porque no necesariamente siempre son iguales, como son Nevada, Arizona, Georgia, Wisconsin y Pensilvania, donde hay grupos importantes de latinos, esta decisión o estas nuevas encuestas pudiesen favorecer a Trump. Florida es el único estado que después de Elian González se fue de ser demócrata y ahora es republicano. Ok, llegamos hasta ahí. No usemos el siguiente porque ya hablamos de eso, donde analizamos la preponderancia de uno y otro como presidente, como líder. De alguna manera lo refirió Stephanie Macías. Hagamos una pausa para volver con lo que está más adelante, que es súper, súper interesante. Cuando volvamos, el momento más duro del debate en que Biden acusó directamente a Trump de criminal. El debate Trump-Biden en Estados Unidos fue una peligrosa demostración de que las ambiciones políticas llegan al extremo de ridiculizar al presidente de la mayor superpotencia mundial con tal de relevarlo en la Casa Blanca. Las series de Netflix se quedan cortas. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Full ahorro con full claro, porque tienes full gigas, full velocidad, full llamadas y full diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos. Combina todo y paga menos. ¡Contrátalo ahora! Tu voz pacífico, el arte de lo resistente. Por primera vez, un ex gerente general cuenta qué le impidió cumplir sus planes. Demandas de acoso laboral, ponen demandas de, por ejemplo, de no pagar. ¿Reconoce en qué se equivocó? Sé, pero no lo puedo comprobar. ¿Y cuenta el motivo para echar abajo el seguro contra todo riesgo que ganó la empresa del ex suegro del presidente? No teníamos sustento, especialmente de los reaseguros, no teníamos sustento de la valoración de los activos de Petroecuador. ¿Por qué sacaron a Reinaldo Armijos si derrumbó un contrato ilegal de 99 millones de dólares? Eso fue algo desconocido. Yo pedí, por ejemplo, una reunión con la ex ministra. Lo más importante, advierte lo que puede pasar con la refinería. El tema de recirculación de agua está totalmente mal. Tienen dos turbinas de 13 megavatios. Eso hace un boom cualquier rato. Cualquier rato. El ex gerente general de Petroecuador propone salidas para todos los problemas urgentes. El momento que se tenga una auditoría externa que elabore sus términos de referencia y valide, empieza toda la magia. Verás, sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Xtreme, canal 15 y 709 HD. Manavisión, canal 9, Manaví, directivi, 194. A nivel nacional, después del fútbol. Caravana 750 AM y Diblu, 88.9 FM. Reprise, domingo, 20 horas por. Extrema 92.5 FM en Tunguragua y Cotopaxi. Vera a su manera. Crítico e independiente. Bien, aquí está la parte, para mí, crítica del debate, donde Biden demuestra lo que Stephanie Macías ha dicho que el equipo le pedía y los resultados esperaban que él demuestre. Está traducido al español, no exactamente con la vigorosidad que lo dice en inglés, pero ustedes van a tener claro lo que les peta a Trump. Los crímenes de que te acusan todavía, ¿y cuántos quedan? ¿Cuántos millones de dólares le debes a todas esas familias, eh? Por violar a una mujer ahí en público, por tener sexo con una estrella de pornografía, mientras tu esposa estaba en cinta. ¿De qué estamos hablando, doctoral? Yo no tuve sexo con una estrella de pornografía, número uno, número dos, ese fue un caso comenzado y lo cambiaron, cambiaron a un funcionario de alto rango a la oficina del abogado fiscal de Manhattan y ese caso va a estar apelado. Tuvimos un juez horrible, horrible, demócrata, el fiscal, todos eran demócratas de alto rango, nombrado por demócratas y ambos, los criminales y los civiles, básicamente él persiguió a su contrincante político porque pensó que me iba a dañar, pero cuando el pueblo supo estos casos, ¿por qué ellos lo entienden mejor que él? No tiene idea de qué traten estos casos. Evalúa ese segmento, ese fragmento del debate, el uno al otro y qué reacción puede producir en el electorado que se buscaba cambiar. Yo creo que dentro de las estrategias de cuáles son los golpes que estaba escogiendo, yo hubiera escogido unos golpes que ayudasen a que la ciudadanía le genere imágenes visuales, por ejemplo, recordamos todos cuando entraron a Mar-a-Lago al presidente buscando documentación clasificada en la cual él había dicho que no las tenía, entraron y se dieron cuenta que sí, ese es un proceso en este momento en Florida. Hay otro proceso en el cual cuando fue las elecciones del 2020 hay una grabación donde él llama al secretario de Estado de Georgia, al cual le dice, le pide, encuentra los votos necesarios para revertir. Ese tema también está en proceso y revisándose. ¿Se equivocó? ¿Acudir a lo personal? Yo creo que... ¿A lo íntimo? ¿A lo delictivo? ¿A lo criminal? ¿Cómo dice? Creo que lo estaban tratando de mostrar que él también estaba a la altura y podía dar los golpes y estoy segura que dentro de una estrategia, y tú y yo lo sabemos, también haces mediciones para ver qué golpes dar de acuerdo a los estados. ¿Cuáles van a producir resultados? Exacto. Pero en la parte visual, todos nos recordamos porque nunca habíamos visto que alguien entre a la residencia de un expresidente, yo me recuerdo las chompas que te ayuda a generar visual. Ok, hasta ahí tenemos que llegar. Se nos quedó corto el tiempo, pero pienso que ha sido una primera introducción para entender lo de anoche. No duden que haremos parte dos, y puede ser tan pronto como la próxima semana, depende de qué evolución tomen los hechos. Lorena. Cuando volvamos, mis cinco preguntas para nuestra invitada que deben ser contestadas exclusivamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. El debate Trump-Biden en Estados Unidos fue una peligrosa demostración de que las ambiciones políticas llegan al extremo de ridiculizar al presidente de la mayor superpotencia mundial con tal de relevarlo en la Casa Blanca. Las series de Netflix se quedan cortas. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Full ahorro con Full Claro. Porque tienes Full Gigas, Full Velocidad, Full Llamadas y Full Diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos. Combina todo y paga menos. Contrátalo ahora. Vera a su manera. Crítico e independiente. Nos quedan cuatro minutos y hay que aprovecharlos de la mejor manera. Lorena. Le recordamos a nuestra invitada que sus respuestas deben ser en términos de sí o no. Número uno. Tan, 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 tan. ¿Es Michelle Obama la mejor candidata posible que pueden escoger los demócratas para enfrentar a Biden? ¿Sí o no? Para mí sí, para otros Gavin es el ideal. Número dos. ¿Son Barack Obama y Hillary Clinton quienes verdaderamente deciden y han decidido no solo en el gobierno de Joe Biden? ¿Sí o no? No. Número tres. ¿Un fallo de la justicia estadounidense puede impedir que Donald Trump sea candidato? ¿Sí o no? No creo. Los tiempos no dan. Cuatro. ¿El votante estadounidense es vulnerable al populismo como la mayoría de electores en el mundo? ¿Sí o no? La polarización es global. Cinco y última. A nosotros, concretamente más que América Latina, un presidente como Donald Trump, ¿nos convendría mucho más dado el apoyo frontal que tuvo al gobierno de Lenín Moreno? ¿Sí o no? Bueno, también las gestiones de una buena embajadora como fue Ivonne Baki. Gracias. Doblemente reconocido por su presencia, Estefany Macías, por su presención en un tema que en el Ecuador solo usted conoce tan cerca como para ni 24 horas después hacer la evaluación que acaba de proponer. Dentro de todo eso, es vital lo que ella empezó recordando. Aquí nos estamos jugando buena parte de la suerte o de la situación de nuestros compatriotas también, por el millón 600 mil que viven allá, según mis estimaciones son de dos millones, y 600 mil sin regularizarse. 600 mil regularizados, legales. 600 mil regularizados. O sea, hay un millón no regularizados. Y algunos en proceso para. Ok, tenía las cifras al revés. A mí, lo que me llamó la atención de ayer, aunque parezca que he visto muchas series de Netflix, es cómo se puede llegar al extremo de exponer a un líder como Joe Biden, y ya hemos visto las explicaciones de en qué pensaba el equipo cuando lo hizo, sabiendo que los resultados iban a ser catastróficos. No me digan que creían que un señor que de repente se desconecta en hora y media iba a estar conectado todo el rato a cumplir rigurosamente una disciplina, por más que le hayan ensañado una semana entera en Camp David. Ese era un resultado que estaba previsto. Y la reacción de los demócratas también. Y la inminencia de que por cualquiera de las vías que se haya citado, haya un relevo o cambio en el nominado totales. Si no, van a perder la elección, van a perder la elección, no sólo por el debate. Veremos los hechos, cómo se desencadenan. Y sobre todo, si hay alguna sorpresa que siempre es posible en los Estados Unidos, desde que sale por cualquier parte una pistola y le dispara a alguien, aún con tanta seguridad, ¿cómo que hay algún mecanismo en la justicia que va a inhabilitar a alguien que ha cometido los delitos de Trump para aspirar a dirigir la principal potencia mundial? Lorena. El domingo a las 22 horas, otro tema de suma importancia a nivel nacional. Hasta entonces y que tengan un descanso reparador. Buenas noches. Verá, a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Esto es Nissan X-Trail e-Power. Propulsión 100% eléctrica. Con tecnología para aventuras emocionantes. Y nueve asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Full ahorro con Full Claro. Porque tienes Full Gigas, Full Velocidad, Full Llamadas y Full Diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos. Combina todo y paga menos. Contrátalo ahora. Tu voz pacífico. El arte de lo resistente. 머. Realizan mazana. Sonido de batería, montaje. Sonido de catály, montaje. Sonido de tío central del abajo delultado. Remove. Con Halunivers. Sonido deелario en datos norte del carril y